Licenciatura en Diseño y Arte para Videojuegos, Campus San Luis Potosí. Hola, soy Penelo Péolive Fujardo Calderón y soy egresado de la UNIAD. Tengo la carrera de Arte y Diseño de Videojuegos. Después de la universidad, tuve la oportunidad de irme a Suecia como creadora de contenido en un mundial de R6. Lo mejor de estudiar en la UNIAD es la libertad creativa que te da. Y que hay personas que les apasiona lo mismo y tienes como ese soporte de dónde apoyarte, a quién te guía. Como consejo profesional, te recomiendo que seas tú mismo y explores lo que te apasiona. Universidad UNIAD